¡Como no te hayas! ¡Vacado! ¡Vamos, se vierte! ¡Vamos, se viva! ¡Eremos señalados como el rebaño del mar! ¡Azón! ¡Las novenas de gran! ¡Eremos llamados! ¡Azón! Día a día vivimos con la presencia del mar Sobre el oscuro camino, siempre siguiendo a matar Tras del otro mundo, llegan a nuestro ser Son fantasía de amigas, de madera de nuestra merced Dios creador del universo, no debemos dudar Carta del poderoso, líbranos de este mar 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 Gracias por ver el video.